¿Qué es lo que más preocupa en cuanto a esas actividades del día a día? En el día a día ha salido en un par de ocasiones como la calidad de vida es evolutiva indiscutiblemente. Yo en los últimos meses he tenido un bache de calidad de vida debido a un problema proctológico no directamente relacionado, pero sí directamente relacionado con el tratamiento de rescate que necesité dos años después con radioterapia. Entonces eso sí me ha mermado mucho la calidad de vida, ha coincidido con unos momentos en los que no quería ir al hospital por la COVID. Yo soy cardiópata, soy epiléptico, soy diabético, entonces tenía mucha aprehensión a ir al hospital, solo es netontería porque lo tenían todo muy bien protocolizado. Pero bueno, me ha mermado la calidad de vida, lo que pasa es que yo aceptaba eso, yo aceptaba que en la situación que vivía el mundo en ese momento, en nuestra sociedad, yo aguantaba el dolor, tomaba mis analgésicos, seguía una vida aceptable, pasa que yo asumo, con 16 años me diagnosticaron una cardiopatía y me dijeron, José Antonio, ¿quieres vivir? Sí. Pues esto, 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 no puedes hacer. Y entonces hice así, clic, y no hice nada de eso. De hoy para mañana, ¿de acuerdo? Me adapté y sobreviví, ¿de acuerdo? Y me adapté y sobreviví. Entonces, pues acepto que tengo periodos malos, ¿de acuerdo? Si me lo pueden solucionar los excelentes colegas, compañeros y tal, pues me lo solucionan. Y si tengo que estar un tiempo con dolor y analgésicos y sin un buen control, yo lo acepto. Porque estoy acostumbrado a la contradicción física, ¿de acuerdo? Y al dolor, no lo deseo, pero tengo un cierto hábito. Entonces, yo lo que más he tenido siempre es la recidiva, es decir, que el tumor se reactive. ¿Por qué? Porque soy consciente, bueno, lo digo ahora si no lo he dicho antes, el problema mío, o no problema, es que soy oncólogo rayotrápico, claro, dedicado durante 20 años al cáncer de próstata. Claro, entonces, pues eso influye, influye positivamente, porque el conocimiento siempre salva, ¿eh? No pensemos, hombre, es que tú como sabías, sabía, fue peor, mejor, siempre mejor. El conocimiento siempre es una ayuda, ¿eh? No mitifiquemos. Pero, hombre, temo que pueda haber, y cuando tuve la recidiva bioquímica, me tuvieron que tratar con rayoterapia, pasé un momento malo. ¿Por qué? Porque sabía que tenía un 50% de posibilidades de que se controlara. Y si no se controlaba, tenía que pasar a tratamiento hormonal. Y ya se ha dicho, ¿de acuerdo? Es magnífico el tratamiento hormonal, pero va a causar una serie de alteraciones, sobre todo un síndrome metabólico, que yo he explicado muchas veces a los pacientes que asumía, pero temía, por mi cardiopatía y por todo. Y porque al final, pues, el tumor tenía posibilidad de seguir progresando, ¿no? Pasado un tiempo. Ahí sí, indiscutiblemente, pasé miedo. Pasé miedo, porque veía un obstáculo difícilmente superable si seguía progresando el PSA como expresión de progresión del tumor, ¿no? Indiscutiblemente, tú en la calidad de vida influye mucho la tranquilidad de saber que el tumor está controlado, indiscutiblemente. Es un factor definitivo. Y luego están otros factores accesorios. Por eso, en mi caso, ese es el definitivo y los otros son accesorios. Lo acepto todo estando eso controlado. Todo es todo. Hasta un punto que no podéis imaginar, ¿de acuerdo? Incluso el sufrimiento psicológico a veces, ¿no? Porque a veces despiertas de madrugada, cuando ya los controladores... El miedo despierta muy pronto, es muy madrugador. Pero los controladores del miedo no son nada madrugadores, son muy perezosos. Entonces, despiertan un buen rato después que el miedo. Entonces, al alborear el día, estás pesimista, es el peor momento. ¿De acuerdo? Porque renacen los miedos y empiezas con dolores. Yo ya tengo 68 años y tengo dolores propios de mi edad. Además, tuve mucha fiebre reumática en la infancia y mis articulaciones se resienten. Pero los dolores los interpreto a veces en clave de qué? De cáncer de próstata. Ah, no me obsesiono, pero un poquito sí. ¿De acuerdo? No corro a que me hagan un PSA. No. Yo racionalizo eso. Venga, José Antonio, tómate un ibuprofeno. ¿Ya? Si son tus dolores artrósicos, venga. Y sigue. Y ya veremos. Y esto en general, pues son los dolores artrósicos. ¿De acuerdo? Y lo racionalizo y sigo sonriendo. Y con calidad de vida. A veces se le quita uno la gana de sonreír. ¿De acuerdo? Pero es así. Entonces, temo que, igual que me pasó cuando progresó el tumor y se pudo controlar, pues en algún momento, porque ya sabemos, mientras más tiempo pasa, menos posibilidad de que el tumor se reactive. Pero, como bien sabemos, el cáncer, también el de próstata, la probabilidad de reactivación es como un avión, la curva es asintótica al suelo, como un avión que va tomando tierra pero nunca la toma. La probabilidad de reactivación en un cáncero pasa y el avión sigue, sigue, sigue y no aterriza, y no aterriza, y no aterriza. Y llega a Cincinnati y no ha aterrizado. ¿De acuerdo? Entonces, se hace asintótica. Por tanto, quiere decir que no toca al cero. Entonces, eso lo tienes ahí. Lo que pasa es que no forma parte de mis obsesiones más que puntualmente. Porque todos tenemos momentos tristes en la vida. A veces por otros factores. Y cuando llega la tristeza, ¿de acuerdo? Que es que acude por algún tipo de pérdida. Pues, primero, te acuerdas de otras pérdidas. Quizás ya no tienes tanta salud. ¿De acuerdo? Y recuerdas también la posibilidad de que puedas recidivar el tumor o tal. Un poquito, ¿no? Y a una tristeza se une a otra tristeza. Lo que pasa es que, bueno, hay que... Y yo lo que... Es posible que esta conversación la vean... Bueno, pues, espero que sí. Será para eso. Para los pacientes y tal. Que acudan, cuando se vean mermados de fuerza psicológica, pues, que acudan al psicólogo o al psiquiatra. Yo lo hice cuando el fallo bioquímico. Cuando el fracaso bioquímico, encima me he cogido de jefe de servicio. En los momentos de la crisis, sin un duro, teniendo que cubrir cantidad de guardias sin que nos pagaran. Fue aquello muy dramático. Entonces, me vine abajo, no pude. Se me secó el cerebro. Y claro que acudía al psiquiatra, ¿no? Y me dijo, vienes un poquito extremo, José Antonio. Vienes extremo. Venga, vamos. Y empezó con la tornillería del cerebro. Aquí aprieto esto, aquí aflojo lo otro, aquí tal. Todo con una pastillita. ¡Plaf! Y retomé la vida. Retomé la vida. Entonces, también en ese plano hay que ser humildes. No somos supermanes. Hay que recalcarle a los pacientes que a veces se necesita al experto en tornillería cerebral. ¿De acuerdo? Porque ayuda mucho en la calidad de vida. ¿De acuerdo? Esas moléculas en los individuos de la recaptación de serotonina son un milagro. ¿De acuerdo? Para nuestro cerebro. Un auténtico milagro. Yo creo que estás dejando muchos mensajes y además es muy interesante escucharlo, ¿no? Porque desde esa perspectiva se entiende todo mucho mejor, ¿no? A colación de lo que decía José Antonio del psiquiatra, yo tengo que hacer un poco de propaganda de mi hospital. Nosotros tenemos un psicooncólogo en nuestro servicio, el servicio de oncología, y es decir que es de mucha ayuda. Como primera parte nosotros tenemos esa toma de contacto. A veces el propio urólogo nos deriva al paciente y dice, oye, este paciente a lo mejor sí que tiene que ver el psicooncólogo. Se lo ofrecemos nosotros, a lo mejor no en la primera visita o en la visita de inicio, sino en las de continuación. Y tienes que ir un poco con los pacientes, bueno, estirándole un toma y daca hasta que al final el que acepta tener la consulta con el psicooncólogo sin tratamiento, como los psiquiatras, pues el resultado que tenemos es un resultado efectivo y funciona. Y los pacientes lo agradecen.